No podemos estar aquí sin traer esa experiencia, y esa experiencia es la que ha motivado a los peregrinos a poner en su camiseta, venimos Señor a darte gracias por el don de la vida. Y así se reinicia la fiesta de Cristo Guamantanquino, dándole gracias por el don de la vida. Y pregúntate por qué otros murieron y tú no. ¿Por qué otros murieron y tú no? Porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, sacerdotes, cuántos sacerdotes también murieron, nadie se libra. Por eso, en esta misa, y siempre no lo podemos cantar, no lo podemos cansar de repetir la típica. Sé gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. A eso hemos venido, a darle gracias al Cristo Guamantanquino, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y como usted lo ha dicho, él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pregúntate y dile, Señor de Guamantanquino, tú que me has librado del COVID, ¿qué esperas de mí? ¿Qué tengo que hacer yo por ti? ¿Quién nos sintió miedo? Y entonces, estamos aquí para darle gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y nos presentamos ante Él para darle gracias y ofrecerle los miedos que tuvimos, el dolor que nos ha dejado. Hay muchas familias que siguen sufriendo porque ni estaban seguros que aquel cadáver que estaba en esa bolsa negra era el suyo. ¿No sabíamos? A mi experiencia, de que hoy día tú sepultabas a tu familiar y dos días más tarde te llamaban del hospital para que lo recojan, para que le des sepultura. Después te decían, disculpe, nos habíamos equivocado. Entonces quedabas con la duda. ¿Será que el que yo enterré era mi hombre? Y muchos viven todavía con esa duda. Entonces, aquí estamos. No podemos estar aquí sin recordar lo que hemos vivido. Darle gracias al Señor de Guamantanga, porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Preguntarnos, Señor, ¿qué tengo que hacer por ti? Porque el Señor tiene para nosotros un propósito. Un propósito. No hemos nacido para adornar la tierra. Tiene un propósito. Y en el Evangelio que Padre Edicto nos ha leído, nos dice el Señor Jesús, que cuando Él sea elevado hacia lo alto, atraerá a todos hacia Él. El Cierto Divino asumió la condición humana. ¿Para qué? Para elevar lo humano hacia lo divino. Eso se llama salvación. El Cierto Divino asumió la condición humana en lo que contemplamos. Para elevar lo divino, lo humano, hacia lo divino. Los atraeré hacia mí. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿A corruptos? ¿A malos? ¿A gente que le hace daño a la gente? ¿A quién? El mismo Evangelio nos explica y nos dice, caminen como hijos de la luz. Caminen como hijos de la luz. La luz todavía está entre ustedes. Caminen mientras tengan luz. No sea que las tinieblas le sorprendan. Esa es la invitación del Cristo guabandanguino que nos hace a todos, a todos, caminar como hijos de la luz. Como miembro de la hermandad, como autoridad, como mayordomo, en el estado de vida en que nos encontramos como sacerdote, esforzarnos por vivir como hijos de la luz. Los hijos de la luz buscan la luz para que vean que sus obras están hechas según Dios. Los hijos de las tinieblas huyen de la luz. Los hijos de las tinieblas huyen de la luz para que no descubran que sus obras no están hechas según Dios. caminen mientras tengan la luz. No sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. El que no deja que Jesús inspire su vida no sabe a dónde va. Y cuando no sabemos a dónde vamos, nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a los demás. Y muchas veces caminamos en las tinieblas. Mira la historia del Perú de estas últimas décadas. ¿Dónde están nuestros expresidentes? Porque sus obras eran de la luz. ¿Por qué? Cuando uno actúa y sus obras son de las tinieblas hace daño. Y como dice el Papa Francisco, toda autoridad y todo poder que no está orientado al servicio termina mal. Toda autoridad y todo poder que se nos concede que no está orientado a servir termina mal. Tenemos medio congreso debe estar en la cárcel de un padre de la madre. Y nos seguimos porque muchas autoridades porque no actuaron como hijos de la luz. actuaron como hijos de las tinieblas. Sobre dos caminos a seguir. Y el Señor oye la fiesta. En su fiesta los invita a todos caminen mientras tengan la luz no sea que las tinieblas los sorprendan porque el camina en las tinieblas no sabe a dónde va mientras tengan luz crean en la luz y serán hijos de la luz. Y observar que esta fiesta no se quede solamente como fiesta que esta fiesta sea un momento para asumir un compromiso de la luz. Después que el Señor nos ha librado de la pandemia del COVID-19 decidamos todos a vivir como hijos de la luz. Porque si seguimos viviendo como hijos de las tinieblas vamos a terminar nada. Les dejo con este mensaje con el Evangelio de hoy grábalo en tu mente grabémoslo en el corazón y esforcémoslo por ser hijo de la luz que camina con la luz de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y en este día de nuestra fiesta vamos a renovar nuestra fe rezando en creer. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Bocio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó desde los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de ir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén vamos confiadamente a presentar nuestras peticiones a nuestro Señor de Guamantá para que escuche y nos puedan conceder aquello que pedimos pidamos por toda la Iglesia para que pueda ser siempre fiel al mandato del Señor de anunciar su Evangelio a todos los hombres roguemos al Señor algunas veces venimos peregrinando hasta aquí hasta el santuario de nuestro Señor de Guamantá pidiendo por la salud de aquellos que no han podido venir vamos a pedir por cada uno de estos hermanos que le piden al Señor la salud del cuerpo la salud del espíritu para que el Señor en esa misericordia les comporte y les devuelva la salud roguemos al Señor pidamos también por aquellos hermanos que están más olvidados de la sociedad por aquellos que viven de espaldas a Dios por aquellos que atan en las tinieblas para que el Señor convierta sus corazones roguemos al Señor pidamos también por cada una de sus necesidades ustedes que han pedido desde lejos que han dejado muchas actividades para que en esta peregrinación de fe y del corazón puedan ser atendidos y les conceda el Señor aquellos que piden su corazón roguemos al Señor le pedimos también por todos aquellos hermanos que ya están entre nosotros que han partido de este mundo Padre el Señor recordaba a todos esos hermanos que murieron a causa de COVID vamos a rezar por ellos vamos a poner a cada uno de estos hermanos vamos esas manos misericordiosas de Dios para que puedan gozar ellos de la felicidad eterna roguemos al Señor le pedimos Padre que nos escuches que escuches estas oraciones que hoy te presentamos porque Cristo nuestro Señor de Guaguantá que vive y reina por los siglos de los siglos nos vamos haciendo vamos a hacer el canto del ofertor de Guaguantá Si es que vino, yo crecemos también. Y al amor de nuestras vidas, yo crecemos Señor, yo crecemos Señor. Y al amor de nuestras vidas, yo crecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Y al amor de nuestras vidas, yo crecemos también, nuestros gozos y mis pesas. Y queremos también, si en la siente no es por mi Dios. Y al amor de nuestras vidas, yo crecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciban en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ponemos en pie, Señor, que nos rique de toda culpa esta oración, la misma que en el ala de la cruz, quitó el pecado de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las contestadas los cielos y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, 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 santo y te lo quiero unir santo, santo, santo que te te doy el sol santo, santo, santo que te te doy el sol se lo hiciera pasar a su palabra nos pasará a su palabra nos pasará todo, 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 todo todo pasará con costo, santo, 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 santo como a su ἦlames que te doy el sol santo, 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 santo santo, 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 santo No, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda cantidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándose gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío, Señor mío. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío, Señor mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, que te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, de este pueblo de Guamantanga reunido en este santuario, de tu iglesia, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santarciero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la guerra. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron a consecuencia del COVID. Guardamos un momento de silencio para que tú lo puedas... Lleva a su perfección por la guerra. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron a consecuencia del COVID. Guardamos un momento de silencio para que tú lo puedas recordar y hagas una oración por cada uno de ellos. Guardamos un momento de silencio por los familiares víctimas del COVID. Te pedimos por todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantarnos alabanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de alegría, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No nos dejes caer en la testación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los malos y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora también nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Alimentados en tu sagrado marquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has revivido mediante el leño de la luz vivificadora. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desienta sobre ustedes y les acompaña siempre con la alegría del Señor pueden ir en paz antes de la bendición final perdón antes del canto final recordarles que el domingo 21 de mayo a las 9 de la mañana será la visa en honor a nuestro santo patrón el Señor de Guamantaca en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de Roma están pues todos invitados este domingo 21 de mayo a las 9 de la mañana y vamos también a bendecir a nuestros hermanos mayordomos a los de este año ¿no? Marvin Alexis Cóndor Rojas y sus padres Hermes Cóndor Reina Rojas los mayordomos los mayordomos también se acercan del barrio igual para el siguiente año el último Eduardo Malpartido Oropesa y Juana Oropesa Pauca y también los mayordomos del siguiente año los mismos cuatro del barrio de Asturí Teodoro Cataño Arce y Fabí ¿no? Son estos hermanos unos que han pasado esta festividad estos días como mayordomo y los otros dos que van a tomar la voz ¿no? Ellos son buenos que nos ayudan ¿no? a que se pueda realizar esta celebración con mujeres esta esta misa ¿no? y todas las actividades vamos a encomentar a cada uno de ellos a sus familias y a todos nosotros encomentándonos a las manos protectoras de nuestra madre la Virgen María decimos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestro Señor de Guamantanga de piedad de nosotros mientras hacemos la bendición vamos a bendecir aquí también atrás aquí el hermano Jonathan entonamos el cano vamos a bendecir vamos a bendecir ¿no? vamos a bendecir vamos a bendecir a la vida vamos a bendecir a la vida vamos a bendecir a la vida Levanta acá, aquí te vengo con emoción. Dios viene todo a ignorar lo que me hicimos. Por lo que vivimos son nuestras sueños. Dios viene al sol y a marivar. Tu amor divino, los incontines, los abanillos de tu amor. Los brazos firmes del cristiano. Baja lo grande nuestro Perú. Y unidos todos con una fuerza. Levanta acá, aquí te vengo con emoción. Tú eres de todos a ignorar lo que me hicimos. Te vengo con emoción. Te vengo con emoción. Te vengo con emoción. ¡Vamos! 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 Se invita a la misa del Señor de Guamantanga el día 28 de mayo al mediodía a las 12 en la iglesia de la Recoleta, Plaza Francia, en Lima. El grupo de sus devotos, también la de la Santa de Lima, invita a la misa de vísperas, sábado 20 de mayo a las 2 de la tarde, misa de víspera, destinada a la misa, sale la Sagrada Imagen en un recorrido procesional. ¡Vamos! 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 ¡Al hombro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!